¿Por qué es genial poder movilizarse por todas partes con mucha comodidad y velocidad? Lo Passful hoy te muestra las mejores bicicletas eléctricas del mercado actual. Número 1. Z-Wheel E9 Basic. Motor y batería de alto rendimiento, ligero y práctico, con tamaño de rueda de 8.5 pulgadas. Cómodo y estable conexión con la app para celular. Tiene una batería de larga duración que permite una autonomía de hasta 20 km por hora. Motor de 300 vatios y tiempo de carga de 4 a 5 horas. Dos modos de conducción y velocidad máxima de hasta 25 km por hora. Su sistema de plegado te permitirá combinar 3 trayectos con el transporte público de una manera cómoda y sencilla. Usando la app del móvil es posible activar el control del crucero, ajustar el límite de velocidad, ver el quilometraje y mucho más. Es bastante rápido y confiable. Con una pantalla LED que contiene 3 modos de conducción. Excelente absorción de impactos y antideslizantes. Número 2. Eliglite M1. Es una bicicleta eléctrica para montaña, con batería extraíble de 36 voltios, neumáticos de 27.5 pulgadas. Es bueno saber que después de cada carga, en condiciones ideales, puede alcanzar una autonomía de 65 km en modo de asistencia eléctrica. Con sistema de transmisión Shimano, 3 marchas en la parte delantera, más 7 marchas en la parte trasera, 21 velocidades. El ajuste de la marcha es rápido y confiable. La operación es simple y la conducción es más liviana y ahorra más trabajo. Su pantalla LED que puede mostrar el estado de la batería, la velocidad y el estado del interruptor de crucero, es ideal para cuando uno va manejando. Contiene modo bicicleta, modo asistencia eléctrica y modo eléctrico puro. Puedes disfrutar de viajes de larga distancia, en cualquier modo según sea necesario, con un diseño de disco que proporciona amortiguación suave y absorción de impactos cuando se conduce sobre superficies duras. También está equipado con asientos ajustables, neumáticos antideslizantes y faros LED brillantes para conducción nocturna. Puedes encontrarnos en las redes sociales TikTok, YouTube e Instagram como LoMásFull. 3. New Patinet New Patinet con diseño enfocado a la comodidad, sistema de triple frenado, conducción inteligente. New Patinet ofrece una experiencia de manejo más cómoda y confortable más que otras patinetas. Con un manillar 25% más ancho, 55 centímetros, una base 13% más amplia, 60 por 17 centímetros y ruedas 30% más anchas, 3 pulgadas o 6.5 centímetros. Puede transportar un adulto de peso máximo de 100 kilogramos. En sus neumáticos de caucho de 9.5 pulgadas, 24 centímetros, con excelente absorción de irregularidades e impactos. La patineta electrónica tiene un motor de 350 vatios de potencia nominal, ofreciendo velocidades máximas de hasta 25 kilómetros por hora y una capacidad de ascenso en pendientes de hasta 20%. La batería de litio de 46.8 voltios y 486.7 GB le permite alcanzar distancias de hasta 50 kilómetros con solo 6 horas de carga necesarias. Los cuatro modos de conducción satisfacen las necesidades de los desplazamientos cotidianos. El freno de disco mecánico doble delantero y trasero y el freno eléctrico trasero proporcionan un frenado mucho más seguro y estable. Además, el frenado regenerativo inteligente mejora la eficiencia de recuperación de energía en un 4%. El patinet electrónico está fabricado con aluminio de grado aeroespacial y cuenta con luces delanteras de alta potencia tipo halo, luces de freno y timbre mecánico para garantizar su seguridad al conducir. Con la aplicación de MIU, conectividad Bluetooth y la pantalla LED del CAI 3 Pro, logra capacidades inteligentes, innovadoras y permiten el bloqueo de seguridad de la patineta para su tranquilidad, ofreciendo estadísticas de conducción o incluso personalizar su velocidad. Ofrece una garantía de 2 años o 90 a 180 días para diferentes piezas. Número 4. Smart Hero Speedway Bicicleta eléctrica para adultos con potencia nominal de 500W. 48V, capaz de subir por cuestas con un alto grado de inclinación. Batería de litio con una capacidad de 13.000 mAh. Consigue autonomía de aproximadamente 45 km por hora, con 3 modos de conducción seleccionables desde su Display Eco Comfort y Sport. Ruedas neumáticas dobles de 10 pulgadas, resistentes y estables, preparadas para circular por todo tipo de terreno. Display en el manillar con información de la batería, kilómetros recorridos, adómetro, selector de modo y configuración de la patineta. Potente iluminación de foco frontal de alto brillo, el iris en la base intermitente, seleccionable desde el manillar y luz de freno trasero. Doble suspensión delantera y trasera con doble amortiguador que proporcionan una óptima absorción de baches y regularidades en el terreno. Número 5. Smart Hero Explorer Explorer es una bicicleta eléctrica potente de 800 vatios, con batería de 13.000 mAh de 48 voltios, con ruedas de 10 pulgadas al ROAT para todo tipo de cámaras. Potente motor de 800 vatios con el que podrás subir las cuestas sin que te deje tirado, con una velocidad limitada a 25 km por hora. Foco LED en la parte frontal y luz de freno. Batería de 13.000 mAh de 48 voltios, con la que podrás recorrer distancias de hasta 45 km con una sola carga. Ruedas de 10 pulgadas neumáticas de tacos preparadas para todo tipo de camino. Estructura resistente preparada para todo tipo de terrenos. Suspensión delantera y trasera con doble amortiguador. Potente frenada con discos de freno en rueda delantera y trasera. Display intuitivo e indicativo de km por hora, distancia recorrida, duración de batería y muchas más funciones. Y tres modos de velocidad seleccionables. Lo más full. Batería. Gracias por ver el video.